Vámonos inmediatamente con la maestra Cecilia Guzmán, licenciada en Educación Especial, en Especialidad en Problemas de Aprendizaje. Hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy importante. De vuelta a la escuela, detectando problemas de aprendizaje, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo con los niños, con los jóvenes que ya regresaron a la escuela? ¿Cómo está maestra? ¿Cómo está mi tocaya? Muy bien, muy bien. Gracias, Cecil. Gracias por la invitación. Y pues hoy vamos a hablar de este tema que trata acerca de cómo detectar problemas en el aprendizaje para todos los padres, madres de familia que tienen chicos en casa en edad escolar y también, bueno, no tan chicos, adolescentes y chicos que van a una a las universidades. Bueno, no hay que confundirnos. Esta vuelta a la escuela, pues que si el niño tiene ansiedad o no quiere salir de casa o la familia es muy nerviosa y el niño es nervioso. Bueno, estas son condiciones, estados de salud mental que debemos proteger y debemos estimular para que el niño vaya adaptándose a las circunstancias de la escuela. Bien, entonces, hoy vamos a hablar exactamente de lo que son los problemas de aprendizaje, que cómo podemos detectarlos desde casa. Ahora haciendo esta adaptación de que los niños van a estar trabajando sus deberes en la escuela y haciendo equipos muy fuertes con los maestros, maestras de grupo, para que podemos escuchar, hablar con los niños y saber qué problemas están teniendo al escuchar, al hablar, al leer, al escribir y nuestros adolescentes, qué factores les están impidiendo entrar a estos análisis, a estos razonamientos que no están siendo tan aceptables y que les están dando un rendimiento académico bajo. También de las capacidades matemáticas y de las habilidades sociales que muchas veces nuestros niños no logran desarrollar. Bien, entonces, pues nos vamos a que tenemos que observar, saber observar a nuestros chicos y también hablar con los maestros si los maestros están viendo que los niños están teniendo una memoria de trabajo que falla, es decir, no recuerdan los aprendizajes de un día anterior, no están teniendo memoria a corto ni a mediano plazo siquiera. También los maestros están detectando en las funciones ejecutivas alteraciones, habilidades visoespaciales y visoperceptivas que están disminuyendo su rendimiento. ¿Esto qué es? Pues que el niño no respeta los espacios, el niño no está viendo o captando lo que escribimos en el pizarrón y entonces ahí aparecen las habilidades que el niño está teniendo deterioro, no tiene atención para atender a la maestra o los contenidos de un aprendizaje, su lectoescritura es deficiente, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más y lo del cálculo. Bien, en la lectoescritura existen muchos factores o muchos problemitas que podemos observarlos y ver que nuestro niño está teniendo una dificultad para acceder al aprendizaje, como que invierte las palabras, dicen las mamás, ¿verdad? Se pierde entre líneas, dicen los maestros que está leyendo y aunque seguía con el dedo ya no sabe dónde va, o no reconoce o confunde las letras, es decir, no conoce las vocales o la J, la G, dichosas que tienen tanto problema para los niños en cierto grado escolar, omite palabras, no respeta las puntuaciones o cambia las palabras. A veces los niños no entienden qué es una palabra o qué es una letra, eso también hay que descubrirlo si el niño está teniendo una comprensión de esto. Aquí les mostramos un dictado de un niño que escribe con letra manuscrita y que realmente está peñuscada, no tiene un manejo visoespacial aceptable, los tamaños de la letra, bueno, hay que trabajar con ellos, y habrá que observar esto para darle ayuda al niño, que no son pecata minuta ni es tan fácil para el niño hacer estos ajustes a lo que él está teniendo como problema en la escuela. Sí, entonces, ¿cuál es el primer punto que debemos tener en cuenta para poder detectar estos problemas en el aprendizaje? Pues observe a su hijo, conózcalo, sepa que, bueno, él es sensible, él es tranquilo, él no presta atención o quiere hacer todo bien rápido. Esto es observar al niño, saber cómo es mi hijo. Tiene dificultad para entender tareas e instrucciones, Es decir, que si él lee una instrucción en el libro, nunca le va a entender y siempre te va a decir, no le entiendo y no le entiendo, y tú le vas a acabar descifrando esas instrucciones, y entonces el niño nunca va a aprender a hacer una tarea porque nunca va a aprender a descifrar instrucciones. Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. Entonces, esta memoria de lo que acaba de trabajar o de lo que recién aprendió en la escuela, ya al llegar a casa se le olvidó y ya no sabe cómo seguir adelante. Dificultad para dominar las destrezas básicas de su grado escolar. Siempre hay que tener como parámetro de medición o de contrastación el grado escolar en que va. Es decir, si va en primer año, pues no esperemos que cuente hasta el mil y que lea poemas con entonación adecuada y todo. No, hay aprendizajes para grado escolar y entonces debemos de medir el aprendizaje del niño en base al grado escolar que él está cursando. También puede tener dificultad para distinguir las formas de los números. Esto no quiere decir que no pongan atención, que no quieran hacer las cosas, que les dé flojera. Entonces, la flojera que está encubriendo, que no pueden percibir las formas de las letras. Entonces, estamos hablando ya de algo que le está pasando al niño en lo perceptivo, en lo visual. También puede tener, hablando del cálculo, dificultad para distinguir la forma también de los números. Y también para entender, muchas veces decimos, es que mi hijo confunde la suma con la resta. Bueno, habrá que saber si el niño está entendiendo qué es sumar, qué es restar. Y si no está entendiendo que sumar es agrupar, añadir, juntar y restar es quitar, pues entonces desde el concepto no lo está entendiendo. Y cómo pretendemos que él haga algo que no sabe qué es. Sí, también el conteo. Hay muchos niños que ya de pequeño en el kinder dicen, no, es que ya cuentas del 100. Pero no relaciona la grafía o la forma del número con el número que está contando y ni siquiera con la cantidad. Entonces, son aprendizajes que va aprendiendo de acuerdo a su nivel de desarrollo. Pero que si llega a un cuarto, quinto grado y todavía no entiende qué es sumar o se pierden los signos, pues ya estamos hablando de que el niño tiene un problema para acceder a ese aprendizaje. Y hay que acudir con los servicios de educación especial o con, primeramente, si va a un colegio, con la psicóloga del colegio para que lo canalicen a una educación especial. En el sistema escolar de la SEG, pues están las USAER que trabajan en las primarias, o también el CRIE, o también en los CAMS se habla de educación especial, en la cual se adecúan los contenidos de aprendizaje para cada niño de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a los aprendizajes que vaya adquiriendo. Muy despacito y paso a paso, depende de cada caso. Perfecto, pues esto es bien importante. Primero, primeramente, es checar a nuestros hijos, cómo van, conocerlos, y ya sabemos cómo son, qué es lo que está sucediendo y pedir ayuda, maestra. Sí, pedir ayuda. No tratemos de ser las maestras, aparte de mamás, es pesadísimo. Habrá que pedir ayuda especializada. Correcto, y si necesitamos esa ayuda especializada, ¿qué teléfono nos podemos dirigir? Sí, claro que sí, estoy a sus órdenes para cualquier consultoría. Mi teléfono es 331040-4482 y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra, que le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso.